La identidad del individuo como un conjunto de experiencias y aprendizajes son una muestra de cómo somos y nos manifestamos en el tiempo. Por ello, hoy vamos a conocer la exposición Identidad Dislocada. ¡Acompáñame! Identidad Dislocada es el nombre de la exposición que se encuentra en la estación Coyoacán de la línea 3. La exposición es el resultado de una colectiva formada por profesores y estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, donde el tema principal es el retrato como un género constante en la pintura. La cultura viaja en metro. Gobierno de la Ciudad de México. Capital de la transformación.